Muy buenos días a todos, mi nombre es Víctor Mosquera, soy residente del programa de medicina de urgencia de la Universidad de Antioquia. El día de hoy en este club de revista les traigo un ensayo clínico que fue recientemente publicado en el New England Journal of Medicine que se llama el estudio PREOXI. Ese es el contenido que les propongo para que abordemos en los próximos minutos. Primero vamos a hablar sobre unas generalidades relacionadas con este tema de la preoxigenación y la secuencia de inducción e intubación rápida. Vamos a revisar qué estudios hay previos a este ensayo clínico. Luego vamos a tratar de hablar en forma del PREOXI. Finalmente terminaremos con la lectura crítica del mismo y unas consideraciones finales. Para empezar, la secuencia de inducción e intubación rápida es una estrategia que a diario nos enfrentamos en el servicio de urgencias y en las unidades de cuidados intensivos y es una estrategia que nos va a garantizar un manejo rápido de la vía aérea en situaciones críticas. Clásicamente, desde los trabajos iniciales de secuencia de inducción e intubación rápida, se ha hablado de algunas estrategias que nos va a permitir optimizar la intubación norotracial de estos pacientes que son las famosas 7Ps y para ellos partimos de una preparación, de un posicionamiento del paciente, de la preoxigenación, de la premedicación, de la parálisis e inducción, paso del tubo y de los cuidados posintubación. La intención de esta charla es que nos entremos a hablar de la preoxigenación, de la importancia, de la técnica de cómo se hace la preoxigenación y cómo este estudio nuevo podría dar luces sobre cómo debería ser la estrategia de preoxigenación basada en la evidencia que arrojó este trabajo. Entonces, la preoxigenación básicamente consiste en una técnica en la que se administra oxígeno. Esa administración de oxígeno lo que va a tratar de hacer es aumentar la reserva de oxígeno y en ese mismo orden de idea se va a prolongar el tiempo de apnea durante la laryngoscopía. Cuando uno realiza la secuencia de inducción de intubación rápida, la preoxigenación es una estrategia que sin duda alguna se le debe ofrecer a todos los tipos de pacientes y digamos que es más retador en aquellos pacientes críticos en donde hay una vía aérea que se considera fisiológicamente difícil y en algunos escenarios esos pacientes pueden tener una disminución de la capacidad residual funcional, aumento del consumo de oxígeno, también puede estar anémicos, acidosis y pueden tener subyacentemente una enfermedad cardiopulmonar que podría llegar a dificultar esa intubación. Clásicamente las técnicas de preoxigenación que se han descrito son la ventilación a volumen corriente durante 3 a 5 minutos o la realización de 8 ventilaciones profundas durante un minuto a un flujo de por lo menos 10 litros por minuto. Hay varios dispositivos que se pueden utilizar para esa preoxigenación, se puede utilizar el dispositivo BBM, la nasal de alto flujo, el aire RIS y la interfase conectada a una ventilación mecánica no invasiva es una estrategia que en algún momento se ha recomendado, que sea recomendado, sin embargo digamos que el tema que existe a lo largo de la aproximación con esta técnica del riesgo de broncoaspiración y es algo que vamos a revisar también con este trabajo. Una de las complicaciones o uno de los objetivos de la preoxigenación es evitar la hipoxemia durante la intubación orotraqueal. La hipoxemia es una condición que asociada a la intubación ya se ha demostrado que puede producir desenlaces adversos en el paciente. Este trabajo es un estudio multicéntrico observacional prospectivo que se hizo en 29 países en pacientes críticamente enfermos que requirieron de intubación orotraqueal en cuidados intensivos en los servicios de urgencias y en salas generales y el objetivo principal era identificar los eventos adversos relacionados a la intubación orotraqueal. Ellos aquí la identificación de la hipoxemia o la hipoxemia la definieron como hipoxemia grave cuando los pacientes tienen una saturación de oxígeno menor al 80%. En los resultados de este trabajo se encontró que la inestabilidad cardiovascular estuvo presente en un 42%, la hipoxemia estuvo presente casi en un 10% y la parada cardíaca casi que en un 3%. Y ya cuando entramos a mirar adicionalmente esa asociación entre hipoxemia y desenlaces adversos traigo este trabajo que es un estudio de corte prospectivo que se hizo en cuidado crítico. En este trabajo se incluyeron 1033 pacientes críticamente enfermos que tuvieron indicación de intubación orotraqueal. La gran mayoría de los pacientes tuvieron una indicación por insuficiencia respiratoria aguda y por alteración del estado de consciencia. Y aquí lo que se pretendía con este trabajo era identificar cuáles serán esos factores de riesgos y los desenlaces asociados a la hipoxemia perintubación. Ellos definían hipoxemia como una saturación de oxígeno menor al 88% por un periodo de tiempo de 30 minutos contados desde la desde la laringoscopía. En ese trabajo como podemos ver los desenlaces que se correlacionaron con esa hipoxemia perintubación fueron básicamente la mortalidad en cuidado intensivo y la mortalidad intrahospitalaria. En el grupo de pacientes que no tuvieron hipoxemia esa incidencia o esa muerte en la UCI fue menor cuando se comparaba con aquellos pacientes que hicieron hipoxemia y cuando miramos la mortalidad intrahospitalaria también fue menor en comparación a los pacientes que hicieron hipoxemia. Entonces de aquí radica la importancia de evitar la hipoxemia durante la intubación orotraquíaca. Ya cuando empezamos a revisar qué trabajos hay en relación a la ventilación mecánica no invasiva como una estrategia de preoxigenación en pacientes críticamente enfermos o en pacientes con falla respiratoria hipoxémica, vemos que este trabajo que les muestro aquí es un ensayo clínico aleatorizado que se hizo en Francia, se hizo principalmente en cuidados intensivos y la población que se incluyó eran pacientes que duran más de 18 años, que tuvieron una falla respiratoria hipoxémica aguda y aquí básicamente los pacientes fueron aleatorizados a dos estrategias de preoxigenación. Una estrategia con ventilación mecánica no invasiva y la otra estrategia fue contra cánula nasal de alto flujo. El desenlace primario que se evaluó en este trabajo era la ocurrencia de hipoxemia. Cuando miramos los resultados para la ocurrencia de hipoxemia como desenlace primario, aquellos pacientes que fueron una estrategia de ventilación no invasivo tuvieron una incidencia de hipoxemia del 23%, definida como una saturación de oxígeno por debajo del 80% durante la intubación. Y cuando vemos el grupo de pacientes que fue aleatorizado a la cánula nasal de alto flujo, la incidencia de hipoxemia aquí fue del 27%, sin embargo no hubo una diferencia en términos absolutos y tampoco cuando se hizo la prueba de hipótesis para la evaluación del valor de P, tampoco hubo una inferencia entre estas dos intervenciones. Asimismo cuando miramos los eventos adversos serios definidos por complicaciones inmediatas como inestabilidad hemodinámica, líneas cardíacas sostenidas, bradicardia o parada cardíaca, en general no hubo una diferencia entre ambas estrategias. Entonces digamos que a partir de este estudio lo que podemos concluir es que uno, no hay diferencias en términos del desarrollo de hipoxemia entre cánula nasal de alto flujo y no invasiva y adicionalmente pues tampoco hubo una diferencia en términos de eventos adversos serios. Hablando ya puntualmente de la estrategia de ventilación mecánica no invasiva, comparada con otras estrategias de prooxigenación como los dispositivos BBM, son poquitos los trabajos que se han hecho. Este trabajo publicado en el 2006 es un ensayo clínico aleatorizado que también se hizo en cuidado crítico que incluía dos unidades de cuidados intensivos quirúrgica y médica de los hospitales universitarios de Francia. Se incluyeron pacientes que tuvieran más de 18 años, que tuvieron una indicación de intubación orotraqueal que venía definida básicamente por lo siguiente. Uno, que presentara falla respiratoria que requiriera intubación y dos, hipoxemia con una presión arterial de oxígeno por debajo de 100 milímetros de mercurio y que tuviera algún tipo de soporte con algún dispositivo que estuviera proporcionando un flujo de oxígeno mayor a 10 litros por minuto. Los pacientes fueron aquí aleatorizados a prooxigenación con un dispositivo BBM y el otro grupo de intervención fue llevado a prooxigenación con ventilación mecánica no invasiva. El desenlace primario de este trabajo era la caída media en la saturación de oxígeno durante la intubación. Aquí cuando vemos la saturación de oxígeno mínima en términos de cada grupo, vemos que la media para el grupo de pacientes que fue a una estrategia de ventilación mecánica no invasiva estuvo por encima del 90% y vemos que ese valor mínimo estuvo entre 60 y 70 y fueron pocos los pacientes cuando se compara con el grupo control que fue el grupo que se prooxigenó con dispositivo BBM en donde la media de esa saturación de oxígeno durante la intubación orotraqueal estuvo por debajo de 80 y vemos como hay valores extremos que van hasta casi del 50% de saturación de oxígeno pues hasta una saturación de oxígeno al 100%. Cuando vemos la variación durante la prooxigenación en el grupo de control, cuando ellos entraron al trabajo la saturación de oxígeno fue de 90% más o menos 5 y durante la prooxigenación se lograron saturaciones de 93 más o menos 6 y en el grupo de intervención la saturación basal fue de 89 logrando saturaciones máximas de 98 más o menos 2% y ese fue el comportamiento en este trabajo de esas saturaciones de oxígeno. Vemos básicamente que la mayor diferencia de saturación de oxígeno se dio principalmente durante la intubación endotraqueal y ya cuando vemos 30 minutos después de la intubación pues no hubo una diferencia en términos de saturación para ambos grupos. Y en relación a la tasa de complicaciones, aquí las complicaciones en términos generales pues no hubo diferencia entre uno y otro grupo pero cuando vemos la saturación de oxígeno menor a 80% o la hipoxemia en este trabajo en el grupo de control, la incidencia de hipoxemia fue del 46% comparado con un 7% en el grupo de ventilación mecánica no invasiva con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces ya revisando todos esos trabajos y con esas generalidades la pregunta clínica que traigo para revisar es la siguiente y es si en pacientes críticamente enfermos que requieren intubación orotraqueal la proxigenación con ventilación mecánica no invasiva reduce la incidencia durante la intubación de hipoxemia comparado con los dispositivos de máscara de oxígeno esa es la pregunta PICO, los pacientes críticamente enfermos que requerían de intubación orotraqueal la intervención en este trabajo fue la proxigenación con ventilación mecánica no invasiva para ver fue proxigenación con máscara de oxígeno y el desenlace fue la hipoxemia durante la intubación. Desde el punto de vista metodológico este es un trabajo es un tipo de ensayo clínico pragmático es decir es un ensayo que es flexible con los criterios de inclusión es un trabajo multicéntrico aleatorizado y de grupo paralelo aquí básicamente la proxigenación o los pacientes fueron aleatorizados como ya les había mencionado a proxigenación con ventilación mecánica una invasiva versus máscara de oxígeno la institución en la que se hizo este trabajo fue en el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt y estuvo financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos cuando miramos los sitios del ensayo y la población este trabajo se hizo en 24 sitios fueron 7 servicios de urgencias y 17 servicios de cuidado crítico en los Estados Unidos y los criterios de inclusión que se utilizaron para este trabajo eran pacientes críticamente enfermos que tuvieron una edad mayor de 18 años y que claramente estuviera asignado a una de las unidades participantes en este trabajo el procedimiento que se planeaba o el procedimiento que se planeó en este trabajo era la intubación orotraqueal con la endoscopía y con sedación y el operador que se encargaba de realizar esta intervención era el clínico que rutinariamente desarrollara este tipo de procedimiento en la unidad participante criterios de exclusión de este trabajo aquellos pacientes que ya vinieron recibiendo ventilación mecánica no invasiva aquellos que tuvieron una edad menor de 18 años pacientes embarazadas pacientes que tuvieran una situación de privación de la libertad o también se excluían aquellos pacientes que tuvieron una necesidad inmediata de manejo de la vía aérea que excluyera la posibilidad de realizar una preoxigenación con este tipo de dispositivo o en aquellos escenarios en donde el operador considerara que el paciente no se beneficiaba de preoxigenación con ventilación mecánica no invasiva o con una máscara de oxígeno que requiriera alguna otra intervención para ese manejo de la vía aérea cuando miramos la aleatorización ellos hicieron una aleatorización uno a uno los pacientes básicamente fueron aleatorizados a recibir preoxigenación con ventilación mecánica no invasiva y máscara de oxígeno ellos hicieron una aleatorización por bloques permutados de tamaño variable y adicionalmente hicieron una estratificación de acuerdo al sitio del ensayo en relación a la asignación ellos la asignación de la asignación hicieron a partir de unos sobres que eran ocultos que estaban secuencialmente enumerados y digamos que ese ocultamiento se hizo hasta el enrollment en el trabajo sin embargo ya después de que se hizo propiamente la inclusión digamos que por el tipo de naturaleza de este ensayo clínico los investigadores y aquellos que participaban desde el punto de vista operativo sabían que el grupo finalmente había sido asignado el participante luego de la aleatorización en relación a la intervención la intervención fue ventilación mecánica no invasiva a ellos se les dejaba unas instrucciones y es básicamente conectar una interfase con un ventilador que pudiera proporcionar ese tipo de soporte digamos que la decisión del tipo de ventilador y el modo que daba a la libertad del operador sin embargo ellos trataban de establecer algunos puntos de buena práctica y era básicamente dar una PIB 2 al 100% se proporciona PIB de 5 centímetros de agua con una presión inspiratoria de 10 centímetros de agua y una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y esa estrategia de preoxigenación o digamos estrategia de ventilación mecánica no invasiva iba desde el inicio de la preoxigenación hasta el momento que se hiciera la laryngoscopía y en relación al grupo de máscara de oxígeno o el grupo control habían dos estrategias una era preoxigenar al paciente con una máscara de no reinhalación o utilizar un dispositivo BBM sin dar presión positiva durante esa fase de preoxigenación el flujo al que se conectaba se administraba la tasa más alta de oxígeno disponible mínimo pues los 15 litros por minuto y digamos que en el escenario del paciente que era preoxigenado con el BBM también se dejaba la libertad o a discreción del clínico si lo consideraba dar presión positiva con ese tipo de dispositivo tanto para el grupo de intervención como para el grupo de control también se permitió el uso de oxígeno suplementario con cánula nasal estándar o con cánula nasal de alto flujo con la intención de hacer oxigenación apnéica en relación a los desenlaces de este trabajo los desenlaces fueron los siguientes para el desenlaces primario tenemos que se definió como hipoxemia durante la intubación esa hipoxemia en términos conceptuales se definía como una saturación de oxígeno menor a 85% contado desde la inducción hasta dos minutos después de la intubación orotraqueal el desenlace secundario fue la menor saturación de oxígeno expresada en mediana desde la inducción y dos minutos luego la intubación orotraqueal y adicionalmente se hizo una evaluación de unos desenlaces exploratorios en donde se evaluaban los eventos hemodinámicos derivados de la ventilación con presión positiva o de hipoxemia grave ellos definían esos eventos hemodinámicos como una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio necesidad de vasos presores o el desarrollo de parada cardíaca y en relación a los desenlaces de seguridad de este trabajo ellos hicieron también una evaluación básicamente de manifestaciones clínicas radiológicas o fisiológicas que sugirieran la aspiración gástrica urofaringia durante este procedimiento y cómo definieron eso que se viera o que hubiera evidencia de broncoaspiración durante la intubación que hubiera presencia de nodos infiltrados en la radiografía de tórax en las primeras 24 horas desde la inducción o que hubiera una saturación de oxígeno basado en la saturación de oxígeno y F2 a las 24 horas después de haber hecho la inducción de estos pacientes en relación a la recolección de datos la recolección de datos estuvo a cargo de unos observadores que fueron debidamente entrenados no estaban involucrados en la parte operativa del trabajo ellos hacían medición de la oximetría de pulso con un oxímetro como se estableció para ese desenlace primario adicionalmente recolectaban datos en relación al número de intentos que hicieron para la intubación se hizo un registro de la presión arterial sistólica más baja adicionalmente se hizo un registro de la administración de vasopresores entre un momento en la inducción y dos minutos posterior a la intubación orotraqueal y luego de que se lograra la intubación orotraqueal ellos hacían un registro basado en lo que dijera el operador que hizo el manejo de la vía aérea basados en uno, del reporte del Cormac dos, la ocurrencia de aspiración gástrico-burofaringe que se pudiera observar la presencia de parada cardíaca y el número de intentos que se hizo para poder asegurar esa vía aérea y en relación a las características basales de los pacientes eso se hizo a través del registro o revisión de las historias clínicas en relación al análisis estadístico digamos que la diferencia mínima e importante en términos de incidencia de hipoxemia es incierto sin embargo en ese trabajo basado en otros estudios ellos encontraron que esa incidencia de hipoxemia en los pacientes que son preoxigenados con máscara de oxígeno es más o menos del 17% entonces ellos esperaban una diferencia mínima del 6% basado en eso para un poder del 85% y un alfa del 0.05 ellos debían aleatorizar aproximadamente 1264 pacientes pero teniendo en cuenta las pérdidas que eran más o menos del 3% finalmente aumentaron ese tamaño de muestra a 1300 pacientes ellos hicieron dos análisis un análisis primario que fue básicamente un análisis por intención a tratar y adicionalmente hicieron un análisis secundario para pues basado en un efecto aleatorio por cada sitio de ensayo y un análisis de efecto fijo para las variables que eran preespecificadas en ese trabajo en relación al análisis estadístico para los desenlaces secundarios y los desenlaces exploratorios ellos hicieron una diferencia entre grupos reportados como unos estimadores puntuales con su respectivo intervalo de confianza del 95% y el software que se utilizó fue el software estadístico de R en relación a los resultados del trabajo inicialmente entre marzo de 2022 y octubre de 2023 fueron finalmente 4.567 los pacientes que fueron elegibles sin embargo 4.462 pacientes lograron esos criterios de inclusión del trabajo 3.161 pacientes fueron excluidos de esos 4.463 que cumplieron esos criterios de inclusión y finalmente fueron 1.301 los pacientes que fueron a la aleatorización 645 fueron asignados al grupo de ventilación mecánica no invasiva como estrategia de prooxigenación y 656 pacientes fueron aleatorizados al grupo de máscara de oxígeno en relación al análisis todos los pacientes que fueron asignados a su respectivo grupo fueron analizados independientemente pues del tipo de intervención que recibieron y cuando miramos la tabla 1 o las características basales de los pacientes en términos generales no hubo diferencia entre cada uno de los grupos digamos que la mediana de la edad fue similar para ambos en términos de sexo no hubo diferencia en relación a la parte técnica pues hay como unas diferencias en términos pues muy mínimas como aquí pues en el grupo de ventilación mecánica no invasiva el 12.4% eran hispanos y el 9.6% para el grupo de máscara oxígeno pues eran hispanos con una diferencia más o menos de casi pues un 3% en términos de índice de masa corporal no hubo diferencia digamos que la gran mayoría de los sitios como le mostré donde se hizo ese manejo de la vía aérea fue en cuidado crítico más o menos un 30% de los procedimientos se hizo en el servicio de urgencias y digamos que en términos de comorbilidad o condiciones crónicas eran muy parecidas para ambos grupos cuando miramos la condición aguda la gran mayoría de la indicación de de intubación se ha dado básicamente por estas patologías por alteración del estado mental sepsis o choque séptico la presencia de neumonía sangrado gastrointestinal y la presencia de algún tipo de lesión traumática en relación al apache no hubo diferencia entre ambos grupos tampoco hubo una diferencia importante en la mediana de glasgow y en relación a los soportes que se recibieron no hubo tampoco pues una diferencia entre ambos grupos cuando miramos las características durante el procedimiento de intubación oro-traxal antes de la inducción anestésica el método de preoxigenación como pues lo definimos dentro de la parte metodológica de este trabajo para el grupo de no invasiva claramente el método que se utilizó fue la no invasiva y para el grupo de máscara oxígeno fue la administración de soporte llámese por máscara de no reinalación o por dispositivo BBM sin embargo vemos que aquí hay un porcentaje muy pequeño que también recibió otro tipo de preoxigenación sin embargo ni en el protocolo ni en el ensayo clínico establecen cuál fue ese otro tipo de soporte que se utilizó como una estrategia de preoxigenación la duración de la preoxigenación para ambos grupos fue por encima de los tres minutos para ambos fue el 96% 95% y cuando vemos las saturaciones de oxígeno más baja durante la preoxigenación vemos que para una diferencia siempre importante para saturaciones entre 90 y 95% que fue menor en el grupo de ventilación mecánica no invasiva y fue mayor para el grupo que recibió soporte con máscara con máscara de oxígeno al momento de la inducción la mediana de la saturación con sus respectivos rangos intercuartílicos vemos que es de 100% para el grupo de ventilación mecánica no invasiva y para el grupo de máscara de oxígeno también fue del 100% realmente no hubo una diferencia entre ambos grupos no hubo tampoco una diferencia importante en términos de las presiones arteriales la mediana de la presión arterial sistólica para ambos grupos y durante el intervalo entre la inducción y el inicio de la lingoscopía pues el oxígeno suplementario se utilizó casi que de forma similar para ambos grupos y la administración de presión positiva fue del 88% para la ventilación mecánica no invasiva y finalmente en el grupo de máscara de oxígeno necesitaron presión positiva más o menos un 31% de los pacientes y ya centrándonos en los desenlaces cuando vemos el desenlace primario de hipoxemia durante la intubación que les recuerdo se definía como una saturación de oxígeno por debajo del 85% ellos aquí encontraron que la incidencia de la hipoxemia para el grupo de ventilación mecánica no invasiva fue de 9.1% comparado a 18.5% para el grupo de máscara de oxígeno en términos absolutos hubo una diferencia de 9.4% y vemos que desde el punto de vista estadístico eso fue una diferencia que fue significativa cuando vemos el desenlace secundario la mediana de la saturación de oxígeno más baja con sus respectivos rangos intercuartílicos para el grupo de ventilación mecánica no invasiva fue del 99% y para la máscara para el grupo de máscara de oxígeno fue del 97% los rangos intercuartílicos entre ambos grupos realmente hubo una diferencia importante sin embargo a pesar de que no hay una diferencia importante cuando uno mira el protocolo en el protocolo hay una gráfica que habla de la densidad de la saturación de oxígeno más bajo de esa mediana saturación de oxígeno más baja en donde uno ve que para el grupo de máscara de oxígeno esa densidad de la saturación de oxígeno más baja era mayor en comparación al grupo de ventilación mecánica no invasiva ya cuando miramos otros desenlaces exploratorios en relación al procedimiento la saturación de oxígeno más baja definida como menor al 80% para el grupo de ventilación mecánica no invasiva fue del 6.2 por ciento comparado al 13.2 por ciento en el grupo control y definida como una saturación de oxígeno menor al 70% fue de 2.4 para el grupo de ventilación invasiva comparado comparado a 5.7 por el grupo de máscara de oxígeno ambos resultados son estadísticamente significativos en relación a los desenlaces de seguridad de forma exploratoria vemos que en términos generales no una diferencia en relación a la aspiración la aparición de nuevos infiltrados de motórax tampoco hubo diferencia en términos de la mediana saturación de oxígeno a los 24 horas y tampoco hubo diferencia en otros desenlaces clínicos exploratorios como los días libres de ventilación mecánica y los días libres de cuidado intensivo entonces ya con estos resultados para ir concluyendo vamos a hacer la lectura crítica basada en la guía ama y la primera pregunta que nos hace la guía ama es si el grupo intervención y el grupo control iniciaron con el mismo pronóstico digamos que a partir de esa autorización los grupos de intervención y los grupos control quedaron muy muy parejos muy similares en términos de factor pronóstico no hubo una diferencia entre cada uno de los grupos por lo que cada uno de ellos terminaron muy balanceados y eso digamos que no nos iba a llevar a algún tipo de error sistemático en la segunda pregunta es si los pacientes fueron aleatorizados si se hizo una aleatorización uno a uno en bloques de permutados y de tamaños variables en donde cada uno de los pacientes fueron aleatorizados ya se ha recibido proxinación con ventilación invasiva y otro grupo a recibir proxinación con más cara de oxígeno en relación al ocultamiento de la aleatorización si se hizo un ocultamiento de la aleatorización en donde se utilizaron unas envolturas opacas debidamente numeradas sin embargo digamos que ya después de la inclusión de los pacientes propiamente en el trabajo se perdió pues ese ocultamiento teniendo en cuenta de que la intervención propiamente no se podía ocultar por por el tipo de estudio hoy que no estamos enfrentando si se mantuvo el balance entre los factores pronósticos en la medida que el estudio avanzó vemos que en términos generales se destaca que no hubo una pérdida del seguimiento de los pacientes que fueron incluidos por lo que los factores pronósticos en términos generales permanecieron igual entre cada uno de los grupos del estudio como vimos en este tipo de análisis que se hizo en el análisis primario que siento en este trabajo todos los pacientes fueron analizados en su respectivo grupo al que fueron aleatorizados independientemente de la intervención que finalmente recibieron el estudio no se detuvo temprano digamos que cuando un estudio se detiene temprano esto finalmente podría representar algunos problemas en términos de en términos del poder estadístico en este trabajo pues no una detención temprana sin representar pues de que el poder de ese trabajo que se esperaba inicialmente permaneció intacto en relación a los efectos del tratamiento y si los resultados son precisos pues vimos que para el desenlace primario sin duda alguna hubo una menor incidencia de desarrollo de hipoxemia durante la intubación en el grupo de pacientes que fue aproximada con ventilación mecánica no invasiva comparado a aquellos pacientes que fueron aleatorizados a recibir producir nación con máscara de oxígeno eso se traduce una diferencia en términos absolutos de 9.4 por ciento ellos esperaban una diferencia del 6 por ciento y cuando vemos esa incidencia la reducción de esa incidencia hipoxemia en el mejor y en el peor de los escenarios se reduce en el mejor de los escenarios un 13.2 por ciento en el peor de los escenarios se reducen un 5.6 por ciento en relación a la validez externa si son los pacientes del estudio similares a los de mis prácticas sin duda alguna pues este tipo de pacientes son los que nos estamos enfrentando a los servicios de urgencia cuando debemos hacer un manejo de la vía aérea a pesar de que solamente siete centros o siete instituciones de los sitios que en el que se hizo este ensayo eran servicios de urgencias restanteras pues unidades de cuidados intensivos en relación a los a los a los daños potenciales y a los costos relacionados con este trabajo teniendo en cuenta pues el beneficio de intervención sin duda alguna la hipoxemia asociada a la intubación como ya les había mostrado en la parte inicial de la presentación se puede relacionar con desenlaces adversos por lo que siempre va a ser importante mitigar ese riesgo digamos que todas esas estrategias que me ayudan a mitigar ese impacto a mitigar ese riesgo pueden ser bienvenidas sin embargo pues si va a quedar la duda de los costos de la implementación de esta estrategia teniendo en cuenta que si bien puede llegar a ser un recurso disponible en los servicios de urgencia es un recurso que también va a consumir tiempo que va a consumir personal que va a consumir de otro tipo pues de 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 talento humano entonces digamos que ahí queda como como es interrogante en el aire en relación a las conclusiones en ese trabajo sin duda nos muestra que la próxima nación va a reducir esa incidencia hipoxemia durante la intubación orotraqueal cuando vemos los desenlaces en términos de seguridad no hubo un impacto de esta intervención cuando se compara con el soporte máscara de oxígeno es un recurso que uno podría tener podría llegar a tener el servicio de urgencia como les mencionaba anteriormente sin embargo eso puede llevar a un incremento de cosas y el uso de recursos adicionales que no siempre se tienen disponibles en un servicio de urgencia por lo que creo que esta estrategia se debería individualizar en un paciente que realmente se pudiese beneficiar de una aproximación con ventilación mecánica no invasiva y habrá algún paciente que pueda responder adecuadamente una estrategia aproximación con un dispositivo con un dispositivo de máscara de oxígeno tipo ambu o un dispositivo tipo máscara de reinhalación y eso era todo lo que tenía para hoy bueno muy buenos días para todos yo quiero felicitar a vitor por la presentación de estos de revistas y ahí hay varias cosas pues que discutíamos en la preparación de el club de revistas que yo creo que se resuelven en la presentación sobre todo en dos puntos de la validez externa del estudio en lo que tiene que ver con el consumo de recursos que están asociados pues con el manejo con la ventilación no invasiva en el paciente que realmente va a ser intubado y que me gustaría que ampliaras un poquito más ese ese punto y él y el otro que digamos que sale un poquito más de la de la discusión que vimos ayer y es en relación con con la definición de la del desenlace pues en este caso pues es el desarrollo hipoxemia pero que no no es muy claro pues digamos que el el tipo de hipoxemia aunque finalmente utilizan pues una diferencia de medias como el desenlace secundario para poder determinar el el qué tan grande pues puede ser la diferencia entre uno u otro de los de los grupos y si esa y si esa diferencia de medias porque estamos hablando de de saturación hablando lo que es como un desenlace continuo qué tan diferente y fuerte puede ser en relación con con ese efecto clínico en la saturación es que digamos que en el peor de los casos puede bajar hasta 87 y eso digamos que desde el punto de vista clínico eso es como me lo como me lo interpreto cuando estamos hablando de un paciente al cual se le administra oxígeno por ventilación por máscara era el grupo el grupo comparador versus el grupo de intervención con con ventilación no invasión y digamos que el otro punto que yo creería que pudiéramos hacer en este caso la crítica y eso que tanto se asemeja a la práctica cuando el grupo de control es un grupo en el cual se pone la máscara de no reinhalación o se pone el dispositivo máscara bolsa válvula sin dar presión positiva eso fue pues digamos la instrucción que recibió el grupo esto que tanto se parece la realidad para nosotros pues digamos hacer la interpretación de estos resultados muchas gracias profe muchísimas gracias por por los comentarios y por las preguntas en relación a la primera pregunta digamos que en términos de costos pues no siempre que trata de implementar una estrategia o una nueva intervención pues uno siempre va a hacer un análisis de costos estoy como revisando el tema de los costos de un dispositivo bm un dispositivo bm puede estar entre 60 y 70 mil pesos realmente no pude encontrar el costo de la interfase que se utiliza para una ventilación mecánica no invasiva entonces realmente yo creo que utilizar este tipo de dispositivos a este tipo de dispositivos sin duda alguna pues el resultado primario del trabajo mostró que si había un beneficio en términos en términos absolutos de lo que es la incidencia hipoxemia yo creo que hay algunos escenarios donde uno sí podría llegar a puntualizar individualizar y uno podría soportar a este tipo de pacientes con las otras estrategias como podría ser el bbm o como podría ser una máscara de no reinhalación en donde uno sí puede garantizar saturaciones de oxígeno hasta de 100% durante esa fase de preoxigenación yo creo que en términos de costos para algún tipo de población puede ser una estrategia no costo efectiva y digamos que en el análisis en este trabajo también hicieron un análisis por subgrupo y en ese análisis por subgrupo la población que mayor beneficio tuvo de ventilación mecánica no invasiva como estrategia de preoxigenación eran aquellos pacientes que tuvieron un índice de masa corporal por encima de 30 entonces yo creería que uno no debería a partir de este estudio desestimar la estrategia de preoxigenación con estos otros tipos de dispositivos y quizás en alguna si hacemos la generalización es decir si corremos los servicios de urgencia aproximando a todo paciente con ventilación mecánica no invasiva pudiese llegar a ser una estrategia que no sea costo efectiva pero como digo el análisis económico tocará hacerlo una vez empiece a implementar este tipo de estrategia y en relación a la segunda pregunta una de las cosas que discutíamos es que la saturación de oxígeno finalmente es un desenlace subrogado sin embargo ayer estuve revisando varios trabajos entre ellos el trabajo que les mostré al inicio de la charla en donde mostraba la uno cual eran los factores de riesgo para presentar hipoxemia perintubación y dos como es hipoxemia perintubación se asociaba con otros desenlaces adversos y básicamente los desenlaces adversos que mostró mayor correlación era con mortalidad intra hospitalaria y mortalidad en UCI ya hay varios trabajos que también ha demostrado esa 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 correlación que hay como ese desenlace subrogado con otros desenlaces que si son clínicas importantes entre ellos parada cardíaca el desarrollo de bradicardia extrema y muchos de esos trabajos definen como hipoxemia grave o hipoxemia importante aquellos pacientes pues depende no lo revise pero hay unos que lo definen como pacientes que tengan saturaciones por debajo de 85 y hay otros trabajos que lo definen como pacientes que tengan saturaciones por debajo de 80 por ciento independientemente del tiempo hipoxemia llámese dos minutos tres minutos y algunos pues como le mostré un trabajo que era hipoxemia persistente hasta por 30 minutos se ha demostrado que es hipoxemia por lo menos de dos a tres minutos puede tener un impacto adverso en el en el paciente no sé profe si con eso logro responder las preguntas no bien bien victor yo creo que ahí es también el punto donde tenemos que enfatizar y es primero pues digamos que hay pacientes que quizás se deneficien no queda muy claro pues en este punto cuál es cuál es de ellos pero aquellos que tengan mayor riesgo quizás de pronto eh hacer todas las estrategias y lo que sea nuestro alcance para realizar pues una mejor oxigenación y evitar pues la la desoxigenación en el en el en el procedimiento por un lado pero digamos que ese es uno de los puntos quizás o falencia talón de aquí les se quiere llamar eh del estudio y es eh el 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 BBM pues como dispositivo pues tiene la posibilidad de incluso mejorar eh el 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 digamos la 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 compliance o incluso ampliar un poco más el rango de oxigenación utilizando la presión positiva como lo hizo por ejemplo la ventilación mecánica no invasiva en este caso entonces digamos que ese es uno de los puntos en los cuales en los cuales por lo menos desde la perspectiva eh metodos metodológica y también pues digamos pues digamos como clínico diría pues también hubiera dado pues un poquito de presión positiva para ver de pronto como como le iba pero lo dejan es como a criterio del clínico a ver si usted pues si usted decide darle presión positiva pero dado que yo estoy en un ensayo clínico yo trato pues como de satisfacer pues el 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 criterio del ensayo clínico eh entonces me me queda pues ahí digamos que eh un un una sombra en el en este análisis eh en este análisis pero como lo mencionábamos hay hay una diferencia clara en este punto lo otro es eh los rangos a los cuales pues digamos que finalmente se se llega como resultados en cuanto a desoxigenación pues digamos que en el en el rango intercuantil inferior de el eh del de la de la de la máscara ventilación con máscara pues no sé si tú me lo recuerdas en el 87 87 85 más o 85 más o menos eh y y es un rango que uno dice bueno este rango entonces es tolerable eh en términos clínicos o no yo creo que tú ya pues lo lo respondes y en relación pues con la definición de hipopsia semia grave que es aquella que es aquella al cual el paciente se somete y que pone un riesgo pues también lo mencionaste eh de hecho hay un ensayo clínico similar pero con con BDM en el eh publicado en el 2019 en el New England eh donde hablan pues digamos de una eh de unos rangos superiores de de saturación de 80, 80 o menos y que pues esos también están asociados con mayor riesgo de desarrollo de desengraciado de los veros entonces sí, pues yo estoy de acuerdo, hay que individualizar en este caso pues los pacientes, no a todos los pacientes, sin embargo pues queda todavía una interviene, una ración con cuáles específicamente pero yo creo que es también un avance en el sentido de ir mejorando pues digamos las y tener mejores y más herramientas pues para mejorar el pronóstico a los pacientes que se le realizan la actuación o rataqueal y que están gravemente enfermos muchas gracias profe muchas gracias y sí señor y en relación al rango intercuartílico para la mediana de saturación de oxígeno más baja para el grupo de control fue desde 89 comparado con 95 que fue para el grupo de ventilación mecánica no invasiva a mí lo que me parece curioso de este trabajo es que en la estimación de la incidencia de hipoxemia de hipoxemia definida como saturación de oxígeno menor a 85 no hay una claridad no hay una claridad es decir uno esperaría que hubiera saturación más baja de ese rango intercuartílico del 89 no sé si de pronto será un off-layer pero cuando uno mira una tabla que ellos tienen en el en el apéndice suplementario se habla de las densidades de la de la mediana de saturación de oxígeno más baja y ya ahí si uno logra ver que hay medianas de saturación bueno medianas de saturación sino valores de saturación que están inclusive hasta 50 o un 70% eso sí me pareció como muy curioso en ese trabajo ahí digamos que como viñeta en la interpretación recuerden que el rango intercuartílico es básicamente los resultados que están entre el percentil 25 y el percentil 75 entonces obviamente van a tener rangos mayores por encima y rancos menos por debajo de esos valores entonces pues no es normal pues que que te reporten y que tengas pues un rango inferior al al rango intercuartílico entonces pues porque vas a tener el mínimo y el mayor el mínimo y el máximo pero el mínimo muy probablemente porque abajo porque uno dice bueno que tan que tan cerca no es que pasa es que aquí nos reportan pues el rango intercuartílico y la mediana probablemente por el comportamiento del dato que fue no normal y muy similar pues yo creo que también la misma interpretación había hacerse con el con el de con el del grupo intervención si de pronto nos puede recordar también esos valores en el grupo intervención el mínimo y el máximo que reportaron en términos de densidad profe o en términos de rango intercuartílico el mínimo es decir el mínimo de saturación en el grupo intervención fue 80 en términos de densidad fue 80 ok listo gracias el profe daniel pérez buenos días víctor cómo estás ahí me escuchas hola profe buenos días sí señor ahí lo escucho bien cómo va bien gracias víctor primero agradecerte por la presentación parece que es un artículo bastante reciente y muy muy interesante pues para un procedimiento que hacemos con frecuencia y ante una situación que uno siempre quisiera evitar pues como esa hipotemia tú ya lo mencionaste cómo se ha asociado con eventos adversos clínicos relevantes tenía una duda antes de la opinión que me genera y es si ellos de pronto en algunos de los apéndices o de los material suplementario hacen una comparación de los de estos que recibieron con ambu y presión positiva que os mencionaste que era el 30 y pico por cierto comparado con los de no invasiva directamente como en ese subgrupo de productos si hay alguna comparación del desenlace profe no no hicieron esa comparación por su grupo no la hicieron pero la comparación que se hizo por su grupo en este trabajo fue pacientes con índice de masa corporal menor mayor igual a 30 y según el tipo de servicio que tuviera cuidado intensivo urgencias y ya digo cuáles fueron las otras dos no era esa duda puntual con ese grupo porque comparto con el profe Carlos varias inquietudes una de las que digamos que pendiente las interfaces de no invasiva cuestan en nuestro medio alrededor las más más baratas como a 250 mil pesos pero pueden ascender hasta 350 o 400 mil pesos dependiendo de la marca si es solo nasal si es solo nasal si es más para completa eso va a ser variación pero claramente es un poco más costoso que un ambu le llama la atención a uno porque digamos cuando uno lo llega a pensar el beneficio que le daría a uno una no invasiva sería la presión positiva el tío realmente lo puedes alcanzar muy similar con las estrategias pues sin necesariamente la no invasiva y si lo llevamos entonces también a ese escenario pues claro uno no es capaz de dar presión positiva entonces sería una forma más barata de darle y sería interesante saber como esa comparación directa pues como porque necesariamente tengo que abrir un montón de cosas que llevan un poco más de tiempo y de gasto sabiendo que tengo un dispositivo que pudiese llegar a darme presión positiva que es lo que uno intuye pues en la parte fisiológica que es el lo que pudiese cambiar ese desenlace porque por lo demás el P2 es muy similar y no hay como otro gran cambio que le aporte a uno la ventilación no invasiva pues en un lapso de tiempo tan corto y eso también lleva a pensar de que si lo hiciéramos o sería interesante comparar hacer preoxigenación entre centros con presión positiva y tener otras posibilidades de optimización es decir por ejemplo poner ahí también la optimización amnética como otras estrategias que le ayuden a uno a prevenir esa desaturación y que no necesariamente sean tan costosas para pensar en que si se puedan implementar en nuestro medio porque yo creo que el fin último del estudio sí es muy interesante de disminuir esa hipócracia pero creo que obviamente el costo lo hace a uno ver como será que entonces voy a abrir una máscara para todo el mundo para un minuto yo creo que pudiesen haber otras opciones más razonables para nuestro medio muchas gracias de nuevo Víctor por traer el ensayo de una profe no, muchísimas gracias y totalmente de acuerdo con la apreciación ahí sí sería interesante ver como el comportamiento cabeza a cabeza por decirlo así de un BBM con una ventilación mecánica no invasiva y sin duda alguna quizás el sustento vaya ya de lo fisiológico con la presión positiva de acuerdo profe Kevin hola Víctor ¿cómo estás? buenos días a todos no, Manu gracias a tu presentación impecable no, yo solamente quería como mencionar algo y es como encaminar a lo que está diciendo el profe Daniel y es realmente esas intervenciones como la oxigenación amnédica con cánula nasal de alto flujo yo estaba revisando el estudio y las tablas y digamos que para ambos grupos fue como alrededor del 20% el uso de la misma sin embargo pareciera que no tuvo como ningún impacto y que más bien como que el beneficio del desenlace fue más por la ventilación mecánica no invasiva el problema de Goldby Vega es el costo por ejemplo de estos dispositivos por ahí en el 2016 habían publicado un trabajo que era el Optinit pero era un trabajo muy pequeño de ensayo clínico que lo utilizaron para hacer el algoritmo de Montpellier en vía área difícil fisiológica y realmente la utilización de ventilación mecánica no invasiva como terapia de prooxigenación más cánula nasal de alto flujo como terapia de oxigenación amnédica si fue superior pues en ese trabajo que todas las cuales tenían una muestra muy pequeña casi de 70 pacientes no más a la ventilación mecánica no invasiva solo entonces si queda como la duda entonces si realmente estas cointervenciones sirven o no sirven y en caso de que si sirvieran pues cuánto vale por ejemplo un circuito de nasal de alto flujo si querido de acuerdo hermano de acuerdo en ese trabajo pues yo no sé si de pronto si quedó claro cuando cuando estaba haciendo la presentación ellos también dejaban como ayer decisión del operador clínico utilizar oxígeno suplementario como una estrategia de oxigenación amnédica para ambos grupos llámese cánula nasal convencional o la cánula nasal de alto flujo y en relación a la administración de presión positiva para el grupo control o pues para el grupo que recibo BBM se le dio finalmente al 30% de ese grupo se le dio presión positiva sin embargo ahí sí queda como en el en el tintero como queda en el aire todavía como como la duda cómo sería el comportamiento de esta estrategia comparado con 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 la ventilación mecánica no invasiva y sin duda alguna yo creo que la mayor preocupación o o la mayor crítica que se le hace a este trabajo como lo hemos resumido aquí es el tema de la costa efectividad de la intervención será que si se justifica abrir una interfase para aproximar todo paciente que llega al servicio de urgencia como como lo proponía el profe Valle y como lo proponía el profe Daniel entonces yo creo que las consideraciones finales con 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 este trabajo es que uno hay que saber individualizar a quien si no invasiva y dos tocará ver si el beneficio realmente era por la por la por la plausibilidad biológica la presión positiva y ver que otras estrategias más económicas podrían ofrecer lo mismo con una ventilación mecánica no invasiva será que el dispositivo BBM también lo ofrece no sé si de pronto en el auditorio haya alguna otra apreciación comentario o pregunta Víctor buenos días muchas gracias por la presentación y por el artículo si definitivamente cuando uno mira esto y sobre todo en un sistema de salud como el de nosotros el interrogante más grande es el que han planteado todos si realmente esto sería costo efectivo finalmente uno con el BBM que incluso fue el que más o menos dice un precio pues como un poco más cercano uno precisamente hace la preoxigenación y también logra dar una presión positiva que finalmente es lo que se hace también con la ventilación aunque de una manera pues obviamente mucho más controlada yo pensaría que hay ahí como dos escenarios porque está el paciente que uno ya lo tiene con la ventilación mecánica no invasiva que falla que uno decide intubarlo y pues ya esa interfaz está ahí y obviamente casi que por obvias razones uno hace la preoxigenación con ese mismo dispositivo pues que ya de por sí se está utilizando pero pero si le deja uno mucha duda si un paciente que no venga con ventilación no invasiva uno abriría el insumo previo a a la intubación versus un BBM que es mucho más barato eso pues realmente quedan quedan como esos dos escenarios yo creo que en el primero que ya está el insumo gastado obviamente uno lo puede hacer creo que todos lo hacemos pues he visto al menos acá que nosotros generalmente lo hacemos cuando ya el paciente tiene la aplicación de la interfase pero pero si queda mucha duda si realmente es tanto el beneficio para asumir el costo de abrir un insumo antes de la de la intubación teniendo la posibilidad de dar también presión positiva con un BBM muchas gracias por la discusión y estuvo muy bueno el artículo una prueba muchísimas gracias bueno y como una última cuñita y en este trabajo irónicamente aquellos que aquellos pacientes que venían recibiendo no invasiva los excluyeron los excluyeron de del ensayo que venían por la discusión que venían estamos así los excluyeron todos los excluyeron Gracias.